A través de distintas estrategias y programas, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, DIF Jalisco, apoyan a mujeres para su desarrollo y fortalecimiento social, pues se les considera pilar de la comunidad. Apoyos como Atención Alimentaria en los primeros mil días del DIF Jalisco brindaron a más de 7,400 mujeres y sus hijos durante el 2022 acompañamiento y se otorgó un presupuesto para atender más de 7,900 mujeres para este año. Otro de los programas para jefas de familia sin pareja es el de Mujeres Líderes del Hogar, con un apoyo mensual por un monto anual de 37,339 pesos con un padrón de beneficiarias que se conforma por 2,852 mujeres inscritas. Para los hogares con personas con discapacidad, se otorga el programa Jalisco Incluyente, con una cuota mensual de 15,905 pesos y un padrón de 635 mujeres. A través de Jalisco te reconoce, 12,476 mujeres mayores de 65 años recibieron 20,306 servicios diversos. El programa de Mi Pasaje Apoyo a Mujeres brinda a las mujeres en vulnerabilidad económica, subsidio de transporte y una inscripción al programa de bicicletas públicas con 14,368 mujeres inscritas con 730 pasajes anuales. Se espera incluir a 5,000 mujeres más en este programa para este año. Se informa además que el padrón de acuerdo a otras modalidades del programa se conforma por 25,473 mujeres adultas mayores, 23,315 estudiantes y 2,331 mujeres con alguna discapacidad. Estos son ejemplos de algunos programas con los que miles de mujeres jaliscienses se benefician para fortalecer a sus familias, mismas que constituyen el pilar de la sociedad, informó el gobierno del estado. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.